Bueno, declaraciones del 14 hasta el 21, bueno pues nosotros tenemos aquí una vía de cobro del Partido Socialista desde el 13, un poquito antes se la pudo mirar, hasta cerrar el 20, por cierto ya les adelanto que en el 21 ha continuado, ¿vale? Y por un importe por cierto absolutamente igual a este, ¿vale? Lo que están viendo es el reparto de asignaciones y su posterior traslado a las arcas del Partido Socialista que realiza la Mancomunidad de Servicios, Mancomunidad de Aguas, Mancomunidad de Huelva, que traslada a los grupos políticos que están presentes. ¿Quién es el rey absoluto? ¿Quién es el soberano de esto? El Partido Socialista, ¿vale? Las asignaciones en el año 13, ¿vale? A los representantes del Partido Socialista en la Mancomunidad de Servicios de Huelva fueron de nada menos año 13 que de 303.000 euros, 330.000 al siguiente, 281.000, 232.000, pa, 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 hasta llegar al cierre del 20 con 286.000 euros, ¿vale? Supuestamente esto es por las labores que desarrollan, por los servicios en la Mancomunidad. Yo les adelanto que estoy flipando, yo alucino. O sea, ¿desde cuándo que una Mancomunidad de Aguas y de Servicios funciona gracias a los políticos que deambulan por ahí? ¿Desde cuándo? Digo yo que será en base a la gente que desarrolla su trabajo y no a los representantes políticos. Pero bueno, vale, vamos a la segunda fase, porque dirán ustedes, bueno, si se lo dan a los representantes del Partido Socialista dentro del Pleno de la Mancomunidad, ¿será para funciones que desarrollan dentro? No, negativo. Esto cogieron y dijeron, beca, vamos a trasladárnoslo aquí. ¿Y qué es aquí? Pues nada más y nada menos que la contabilidad del Partido Socialista para demostrar que efectivamente no servía para nada pagar ese dinero al grupo de representantes. ¿Cuántos se han trasladado de aquí a aquí? Se los resumo. Pues si aquí había 2,2 millones de euros cobrados durante todo este periodo 2013 a cierre de 2020, ¿vale? Se trasladaron 2,1. El 95,7% del dinero trasladado literalmente a las arcas del Partido Socialista, por si había alguna duda de cuál era la finalidad del pago. Ahora vayan ustedes recordando lo que han visto en el programa. A Nadia Calviño diciendo que no tiene sentido bajar impuestos, a los otros diciendo que nos quejamos de vicio, que lo que tenemos que hacer es aguantar la subida de precios. Perdón, perdón. O sea, esto va repercutido, esta vía de ingresos del Partido Socialista de o 2,2 o 2,1, tomen ustedes la que quieran a lo largo de este tiempo. Les repito, en 2021 ya se ha prorrogado esta. Es decir, a esto habría que sumarle prácticamente otros 300.000 euros aquí y más de 200.000 euros aquí. O sea que básicamente estaríamos ya en los 200.000, bueno, sí, 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 en los 200.000 sobrados, ¿vale? Bueno, vayan incrementando todo esto. Pero es que todo esto ha ido repercutido al agua de la gente de Huelva. Porque evidentemente todo esto, ¿de dónde salía? De la gestión del agua. Si sobraba este dinero, ¿por qué no han bajado el precio del agua? Bueno, pues esta es la nueva vía, lo hemos estado publicando y lo vamos a seguir publicando en OKDiario, la nueva vía descubierta. En pleno 2022. En pleno, todos pensando que ya no habría este tipo de cuestiones. Pues hala, nueva vía de financiación extra, nueva vía de financiación por todo lo alto para el Partido Socialista. Buenas tardes. Gracias.